¡Hola a todos! Soy Jon y bienvenidos a un video más de A-Bit Zero Tecnología y si, hoy toca el app de la semana, un poco atrasada lo sé, pero bueno, hoy vamos a jugar Shadow Bug, vamos a ver Shadow Bug, esta es... Dios mío, jaja, creo que ya me había muerto, esta es la primera, esta es la primera vez que lo pruebo como ven, este, no la he probado más allá de... uh, toca para atacar, oh, 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 Dios mío, wow, porque yo medio vi el video que muestran en la App Store, pero, pero no hice nada más, interesante, mejor tiempo, descubierto, no sé qué, ok, continuamos, jajaja, mejor con audífonos dice, bueno, y pues nada, vamos a iniciar con el juego directamente, este, vamos a probar como, no sé, como si probamos como 3 niveles, 4 niveles, dependiendo de que tan largos sean, totalmente dependiendo, porque lo barato y el solo un nivel es larguísimo, este, a ver, wow, 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 oh, muere, 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 es como un ninja, oh, ahí está, es como un ninja, insecto, bichín raro, que es bastante divertido de ver atacar, y además que como se mueve y como es el mundo en el que se desenvuelve, está bastante, uy, Dios, 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 eh, claro, saltando aquí, ah, ok, salta directamente hasta arriba, los, los enemigos son la manera de saltar, porque no hay otro, otro método de saltar, sino lo único que hace es caer, como vimos ahorita, ok, sí, vamos a poder probar varios niveles, siguiente, siguiente, jajaja, recuerden los audífonos, carajo, ahí está, tuberías extrañas, tuberías, tuberías, en un juego de plataformas, hmm, donde he visto eso, a ver, oh, un pequeño cómic, bueno, cuando digo pequeño cómic, me refiero a micro cómic, oh, oh, pegué contra los picos rojos, no me di ni cuenta, ok, tengo que tener más cuidado al que tú, ahí está, plak, 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 Dios, muy, muy cerca, muy, muy cerca, pero el ninja nunca descansa, ok, vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y para arriba, y para arriba, y Dios mío, no voy a dejar de subir, muere, izquierda, izquierda, wow, 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 la velocidad absoluta, que bien es este juego, me gusta, valorar más, nooo, me trolleé, me trolleé, ok, ahí está, ya terminó el trolleo gigantesco que me hice, pero nada, vamos a continuar, a ver, uh, 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 ah, ok, iba a decirles que hay que saltar al momento indicado, porque para poder agarrar esas piecitas blancas y a la vez saltar, pero evidentemente, pues igual saltamos, este, correctamente, muere, 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 me gusta bastante como funcionan estas plataformas, no son nada clásicas en ningún sentido, oh, y vuelven los, los oponentes, ok, wow, 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 no, imaginaré, ah, no, hay un checkpoint, ok, ok, a ver si vuelven a aparecer, ahí está, ahora ya puedo saltar por acá, espero a que salga él, espero a que salga este, izquierda una vez, muy bien, subo, 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 subo más, vamos, subo, 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 subo A pesar de que es lo mismo, tiene sus variantes, tiene sus variantes. ¡Uy, Dios! ¡Wow! ¡Rápido! ¡Qué carajos! ¡Wow! Ok, eso estuvo muy cool. No lo voy a negar, este nivel estuvo... Muy bien, este juego me ha sorprendido muchísimo. Pero bueno, abajo en la descripción les voy a dejar el link de descarga de ShadowBug para que lo puedan conseguir, de hecho, porque es gratis. Y jugar ustedes mismos y probarlo y de que me digan qué les parece. Recuerden que me pueden decir abajo en los comentarios también cuáles otras aplicaciones creen que debería de probar en la aplicación de la semana. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!